No, 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 hoy vas a sufrir un poquito. Ah, pero poquito, por favor. La idea, la idea, sí, porque es tu cumpleaños. Vamos a hacer un poquito más leve porque es tu cumpleaños. Bien. La idea es seguir con lo que hicimos el lunes pasado con Andy, que era un tema de circuitos intermitentes. Circuitos que se trabaja por tiempo, se hace intermitencia entre trabajo y pausa, 15 segundos de trabajo por 15 de pausa. Ese tiempo puede variar. Nosotros estamos trabajando en ese tiempo que está bueno. Y hoy lo que hicimos fue, circuitos en realidad un poco más completos. Vamos a involucrar más partes del cuerpo. El otro día lo hicimos bastante aeróbico, involucrando bastante las piernas, los miembros inferiores. Hoy lo vamos a hacer trabajando zona media también y un poquito más de brazos. Perfecto. Así que, día tu cumpleaños, Marti, pero no te zapaste. No, no tuve lo suficiente con tres días de concurso. No, por eso. Había pasado mi coquitación que a mí le doy vuelta. Claro, está bien. Y ya haces el entrenamiento del día, hoy. Claro, obvio. Después te dejamos libre. Dale, genial. Dejamos el micrófono. ¿Cómo no? Vamos a estirar un poquito nomás. Vamos a hacer un poquito de movilidad. De hombros adelante, un par de giros, un par de giros atrás, porque vamos a arrancar con el primer circuito. Un poquito de posteriores, sacate la joya así. Vamos a ir abajo. Eso, un poquito de posteriores. Y vamos a arrancar. Excelente. Muy bien, Marti. Vamos a arrancar con el primer circuito. Va a ser, el primer ejercicio, acostate boca arriba. Abdominales superiores, los comunes, los cortitos. ¿Va? Para eso te explico todo. Con las manos atrás de la nuca, con las manos adelante, como te quede cómodo. El segundo ejercicio va a ser boca abajo, con rodillas apoyadas, flexiones de brazo. ¿Ok? Y el tercer ejercicio va a ser de pie, estocadas. ¿Por qué te explico todo ahora? Porque después que largamos no paramos más. Entonces lo vamos a hacer todo el circuito, 15 segundos de trabajo por 15 de pausa. En la pausa cambias. Y lo vamos a hacer dos vueltas seguidas. ¿Ok? Esa es la gracia. Y ahí es donde se pone lindo en la segunda vuelta. ¿Sí? Así que arrancamos por tiempo. ¿Lista? Va. Arriba. Eso. Buena respiración. Eso. Excelente, Martina. Bien, bien, bien. Perfecto. Estamos trabajando abdominales superiores. Trabajo de zona media. Dos, uno. Pausa. Excelente. Los 15 segundos de la pausa los usamos para ir a la posición. Rodillas apoyadas para poder hacer flexiones de brazo. Apertura, apoyo. Eso. El ancho de hombros. Lista. Dos, uno. Y empezamos. Va. Eso. Perfecto. Excelente la postura. Tiene que estar bien recto el cuerpo y bajar directo. Eso. Como si fuera una tabla. Todo el cuerpo junto. Perfecto. Que no haya quiebres en la zona de la cintura. Está perfecto, Martí. Uno. Tiempo. Bien. Arriba. Y vamos a las estocadas. ¿Ok? Ahí doy el paso y vuelvo. Ponete acá que estás cómoda. Tenés pausa todavía. Te quedan como 5 segundos. Disfrutalos. 4, 3, 2, 1. Y va. Doy el paso y vuelvo atrás. Excelente. Excelente. Hicimos un trabajo de zona media. Un ejercicio de tren superior. Y un ejercicio de piernas. Excelente. Doy el paso y vuelvo. Excelente, Martina. Perfecto. Pausa. El aliento lo vas a necesitar a partir de ahora que arranca la segunda vuelta. Ahora sí. Venimos bien, ¿no? Sí. Bueno. Mejor así. Segunda serie, todo igual. Abdominales. 2, 1. Va. Arriba. Eso. Buena respiración. Siempre exhalo, soplo en la contracción. Ahí arriba. Eso. Perfecto. Excelente. Bien, Martina. Impecable. 2, 1. Pausa. Boca abajo. Y arrancamos con la segunda de lagartijas. Ya se empieza a poner un poquito más interesante. Ya no es lo mismo que al principio. 5, 4, 3, 2, 1. Y va. Eso. Lo importante acá, lo bueno del circuito intermitente y por tiempo, es que cada uno hace las repeticiones que puede, Martina capaz que hace 10, 12, alguien puede hacer 5, 6 y no hay problema. Se trabaja por tiempo. Pausa, Martín. Impecable. Arriba. Nos queda la última de tocadas. Y cada uno trabaja de acuerdo a sus posibilidades. Eso es lo que tiene de bueno e interesante. Buena respiración. Te quedan 5 segundos de pausa. 3, 2, 1. Y se fue. Vamos a la última y termina el primer circuito. Nos queda otro después para que el festejo del cumpleaños sea completo. Excelente. Ahí. Bien. Excelente. Uno más. Te da tiempo para hacer dos más. Una con cada pierna. Excelente, Martina. Pausa. Un poquito más larga. Agarra el micrófono más. Excelente, Martín. Buenísimo. Notable. Estás cansada. Se siente. La idea de trabajarlo por tiempo es lo que decíamos, que la gente pueda hacer de acuerdo a sus posibilidades las repeticiones. Vamos a hacer un segundo circuito que va a ser en la colchoneta, boca abajo, dorsolumbares. ¿Ok? Boca abajo, los dorsales comunes. Con mancuernas, ¿sí? Vuelos frontales de hombro y saltando con las piernas. ¿Sí? Ahí. Y el tercer ejercicio va a ser a fondo de tríceps en la silla. Son dos vueltas a eso y te prometo que terminamos, liquidamos. Y se termina la actividad del diálogo. Dale. ¿Sí? Vamos arriba. Boca abajo. Eso. Perfecto. Ahí. Mano atrás de la nuca o al costado del cuerpo, como te quede cómodo. ¿Listos? Va. Eso. Trata de dejar el cuello alineado. Ahí va. Siempre mirando el piso. Esa es la postura. Para no tener ningún tipo de dolencia en la zona cervical, trabajan todos los músculos dorsales y lumbares, que son los músculos altos y bajos de la espalda. Perfecto, Martina. Excelente. Arriba. Bien. Mancuernas. Agrega las mancuernas. Vuelos frontales y tengo que saltar al mismo tiempo. Cuando subo los brazos, separo las piernas. Y cuando bajo, punto. ¿Lista? Va. Arriba. Eso. Perfecto. Excelente. Siempre bien apretada la zona media, Marti. Excelente. Muy bien. Excelente, excelente, excelente. Demasiado para el cumpleaños, pobre Martina. Dos, uno. Pausa. Bien. Marti, no hay mejor manera de festejar el cumpleaños que en forma a la E. En desayuno hasta la E de la mañana. Y cinco. Cuatro. Flexiona las piernas. Ahí va. Y va. Eso. Perfecto. Una. Dos. Bien, Marti. Excelente. Muy bien. No te queda nada. Te queda terminar esta serie. Una vuelta más al circuito y se termina. Excelente. Muy bien, Martina. Perfecto. Pausa. ¿Qué estamos teniendo acá? Nada. Una colchoneta que puede ser una alfombra en el living. Mancuernas que las pueden tener o no para hacer los saltos. Y una silla que tiene cualquiera en su casa. Así que pueden armar el circuito sin ningún problema. Y entrenarse como está haciendo Martina. Listos. Va. Arriba. Eso. Bien. Excelente, Marti. Queda menos, ¿eh? Nos quedan cinco segundos. Está excelente. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Pausa. Arriba, Marti. Ya vamos liquidando. Dorsos lumbares no tenemos más. Nos queda la última con los saltos. Y nos queda la última de tríceps. Siempre tratando de controlar la zona media. No girar la espalda hacia adelante. Tres. Dos. Uno. Va. Arriba. Eso. Eso, Marti. Bien. Bien. Excelente. Diez segundos. Vamos, Marti. Ocho. No queda nada. Cinco. Se termina. Intensidad. Eso. Excelente, Martina. Muchas gracias, Marti. Un lujo. Nos está odiando, Martina. Se termina. Queda la última de tríceps y se termina. Vamos, Marti. Pero te ahorras ir al gimnasio hoy. De tarde no vas al gimnasio. Es bueno. Dos. Uno. Va. Se fue. Eso, Marti. Excelente. Nada. Última cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Excelente, Martina. Muy bien. Buenísimo, Marti. Te felicito. Muchas gracias. Muchas gracias. Impresionante en el día de cumpleaños. Y bueno, el objetivo fue poder hacer en poco espacio, con un cronómetro y nada más, series de piernas, zona media y tren superior. Y si lo estamos haciendo en grupo, que a veces pasa que entrenamos en grupo, vos podés hacer una cantidad de repeticiones y otra persona que está menos preparada, menos entrenada, puede hacer otra cantidad en el mismo lugar, en la misma clase. Eso es el gran beneficio que tiene el circuito intermitente y obviamente que lo puedan hacer en la casa con pocos materiales. Ya vamos practicando, Marían, porque en enero, que vamos a estar en Punta del Este, los lunes, el espacio en forma no se pierde. Sí, y te aviso algo, capaz que puedes llegar a ver algo más que un lunes, entonces capaz que también entregamos algo más que un lunes. Así que nada, eso es el resultado final, pero nos vamos a ver allá. Para esto hoy la ven a estar viva, así que genial. Y si algo nos faltaba en lo que arrancaba el programa, es Montelongo, así que vamos a darle la bienvenida. Atención, a ver en qué ando.